Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347, la 14 provincia del Cibao. Hoy dedicado a San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís. Este programa, mi gente de Navarrete, la gente también de Licea y Almedio. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo. Que nos están escuchando por Defrente FM.com. La Poderosa de la Radio de New York. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada con el comunicador de los comunicadores, Pedro Joaquín Aguiar Carrión. El padre de la televisión popular. Eso lo dice el doctor Yulín Martínez Torres. Señores, contentos, felices. Un día más. Estamos en el ombligo de la semana. Hoy miércoles con muchas informaciones. Ahí anda el agente del Partido Revolucionario Moderno. Los abogados. Andan por Washington. Vamos a hablar de eso. Anda el doctor Orlando Jorge Mera. Y dos doctores importantísimos de la República. Sobre el caso de la Odebrecht. Ay, Dios mío. Hace cinco, seis años que empecé a hablar de eso. Aquí en la comunidad de Nueva York. En nuestro programa de Radio de Frente. Y decía todas estas cosas que debía de hacer el partido de la oposición. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Ya está por ahí, Jorguito. Ya está por ahí. Cruzando para el estudio número tres. Esa gran mujer. Araceli Calvajar. Me encanta ver a Araceli con su vestido. Me encanta su manera de hacer la noticia, bolito. La verdad que ya lo que pasa por ahí. Siempre sonriente. Siempre sonriente. Para ese estudio número tres. Esa gran comunicadora. Artista. Una gran mujer. Una gran madre. Una gran amiga. Todas las cosas bonitas tenemos que decir de Araceli Calvajar. Yo creo que ya los muchachos están allí preparados. Adelante, Araceli. Adelante, Araceli. Con las noticias para informar al pueblo, al mundo, de aquí y de allá. Dale, Araceli. Muchas gracias. Así es. Siempre emocionada de estar aquí para informar a ese público bello y hermoso que siempre nos espera. A esta misma hora, todos los días están aquí esperando este compendio de noticias. Yo soy Araceli Carvajal y estas son las informaciones. Y cientos de migrantes centroamericanos alcanzaron la frontera de México con Estados Unidos y treparon la valla que divide a ambos países en una especie de primera meta en su objetivo final de entrar a la Unión Americana. Los migrantes llegaron a pie hasta la zona de playas Tijuana, donde el cerco fronterizo se interna en las aguas del Pacífico, bajo la mirada de los agentes de la patrulla fronteriza. A pesar de la presencia de los agentes, estos migrantes calaron los postes de metal que hacen la función de muro divisorio. Se espera que de inmediato se trasladen a la línea para comprobar que están a un paso de los Estados Unidos. La Asociación de Bodegueros de los Estados Unidos solicitan protección a las autoridades neoyorquinas ante los constantes incidentes violentos de pandillas. Exigen al Departamento de Policía de Nueva York que los entrenen en el uso de armas de fuego y les otorguen permisos para portarlas. También pidieron que les provean con una especie de botón del pánico que les permitan alertar rápidamente a las autoridades cuando pandilleros entren a sus negocios para evitar que se repitan incidentes donde en muchos de sus negocios personas han sido atacadas por delincuentes. Solicitan también al gobernador Andrew Cuomo, al alcalde Bill de Blasio, a la policía y oficiales electos que juntos desarrollen programas para evitar que la juventud atrapada en las gangas continúen desahogándose con violencia en contra de los afiliados de ese gremio. El juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, que se lleva a cabo en Nueva York, continúa y la Fiscalía quiere que el juez de la causa desestime los argumentos del abogado de Guzmán Loera, que acusa a expresidentes mexicanos de recibir sobornos de parte de Ismael El Mayo, incluidos Enrique Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón. Aunque ambos políticos rechazaron las acusaciones, el juicio sigue con grandes críticas, pues además hay diferencias con los jurados, lo que ponen aprieto a los jueces para el veredicto. A propósito del caso del juicio El Chapo Guzmán, expertos consultados entienden que la acusación por parte de los abogados del Chapo de expresidentes son estrategias de distracción. También el exfiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Samuel González Ruiz, dice que las acusaciones del abogado del Chapo Guzmán contra de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, de presuntos sobornos, son una estrategia de distracción que no tiene que ver con este juicio. Madre Dominicana denuncia haber sido discriminada en un tribunal en el que se dilucidaba una demanda contra un veterano del Ejército de Estados Unidos que golpeó salvajemente a su hijo. Dice Miguelina que el hecho ocurrió el pasado 9 de noviembre del 2008, en momentos en que su hijo, Ángel Moreno, de 19 años, y otros compañeros de estudios celebraban la elección de Barack Obama como el primer mandatario de color en los Estados Unidos. En medio de la celebración, entró el ex soldado Kevin Flanagan, de 23 años, con unos amigos y vociferó palabras o cenas en contra de Obama. Y su hijo, al igual que los demás, defendieron a Obama, lo que originó una discusión que llevó a Moreno a manos de la justicia. Vuelve Trump y arremete contra los demócratas. El presidente estadounidense Donald Trump culpa del descenso en los mercados financieros a la posibilidad de que los demócratas inicien varias investigaciones en su contra. Tras lograr la mayoría en la Cámara de Representantes, las perspectivas de acoso presidencial por los demócratas está causando grandes quebraderos de cabeza al mercado bursátil, dijo Trump en su cuenta de Twitter. Pero al igual que en otras ocasiones, el mandatario no dio detalles y ofreció pruebas que sustenten su argumento. Trump ha expresado el temor a que la recuperación del control en la Cámara de Representantes por parte de los demócratas traiga incertidumbre a las perspectivas económicas. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Mañana a esta misma hora volveré con ustedes, como siempre, con un compendio informativo de todo lo que acontece. Yo soy Araceli Scarbajal. Vuelvo contigo. Gracias, gracias, Araceli. La verdad que yo tengo un amigo mío por ahí, no voy a decir el nombre, que me conoce a mí ya como Don Pedro y Doña Melba. Es cierto, es cierto. Estamos felices después de ese viaje a la hermana Isla de Puerto Rico. Gracias a mi reverendo Rubén Díaz. Fue todo pago. Primera clase y de todo. Así es que gracias a reverendo Rubén Díaz y a Yor Álvarez y a Ángel y Leila por las atenciones. Por eso es que usted me está viendo mucho más contento. Vamos a comerciales. Ay, Dios mío. Adivino, adivinador, ¿quién será? Día y noche en todo New York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service. Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija. Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje. Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo. O llama en cualquier momento al 212-304-1111. First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos. Y tu aseguradora cubre los costos. First Class Car Service. Baja la aplicación ahora. ¿Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado? Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto. Porque podría estar vieja o dañada. Cuando compres vegetales, busca siempre los de temporada. Porque generalmente son los más frescos. Y los más barajos. Y cuando compres tus embutidos que sean siempre, sí va a omir. Porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis o llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso CovaSex para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Rol and Rol, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos CovaSex. Dame el mío, dame mi CovaSex. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar CovaSex. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet. Por Amazon y por Ebay. ¿Sabes qué? Usa CovaSex. Comodidad, rapidez, distinción. Son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación, podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar, Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorro, si quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cash Flow Partners. Llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos. Cash Flow Partners. Bueno, señores, gracias, gracias. Un saludo a mi gran amigo, Antonio Cabrera. Señores, estoy aquí, estamos entrenando, holguito, estamos entrenando dos comerciales. A mí me encantan esos dos comerciales. Me encanta el comercial de High Class y el comercial de Unicard. Ponme un pedacito ahí para yo ver de nuevo el comercial de High Class. Y luego quiero que me ponga también el nuevo de Unicard. Dame ver. La verdad que se la comió aquí, don Molde, y usted de ahí con la edición de esos dos comerciales. Vamos a ver, holguito, si me pone el de primero, cualquiera de los dos, el de Unicard o el de High Class, lo nuevo para yo verlo. Vamos a ver, adelante, adelante, ahorita vamos a verlo al paso aquí. Vamos a verlo. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis o llámanos al 212-926-1111 High Class Car Service. Comodidad, rapidez, distinción, son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicard Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además ofrecemos transportación médica gratis. Unicard Luxury Car Service, el servicio de taxis moderno y seguro. Bueno, felicitaciones, felicitaciones, la verdad, excelente, excelente, me encantan, me encantan. El hombre le dice, y vean esto, me gusta ese comercial porque dicen que nosotros, los viejitos, no somos, no somos, como dice Bolito, somos análogos, ¿verdad? Somos análogos, no estamos con el internet, con las redes, nosotros no somos cibernéticos. Y en este caso, el joven es que es análogo, está marcando el número y el viejo marca, es cibernético. Es un viejito cibernético y marca su aplicación, le llega el taxi primero y le ganó la competencia al joven. Para que ustedes vean, también a los viejitos, a muchos viejitos nosotros somos también cibernéticos, no somos análogos como muchas personas piensan. Así es que me encanta, me encanta, tiene un buen mensaje esos comerciales. La verdad que felicidades a Jorge, felicidades a cada uno. Antonio Cabrera, que tuvo la idea, felicidades a Salvador, André Camilo, que eso es lo importante, ir cambiando la temática de los comerciales. Y uno que batea las dos manos, batea las dos manos, es el sultán, el millonario, Gabriel Balcácer, que ya está por ahí en el estudio número dos, con todo su compendio de deportes. Este es un programa completo, señores, la noticia, deporte, política, geopolítica, economía, los taxistas, ay Dios mío. Yo creo que ya está por ahí en el estudio número dos, el que más sabe de deporte, Gabriel Balcácer. Adelante, sultán. Hola, qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, Pedro Aguiar, buena vibra, te envío a través de este audio. Quiero felicitar al equipo de los Tigres del ICI, como estaba diciendo el día de ayer, están repuntando, le están llegando los jugadores nuevos, los refuerzos, y próximamente estará Janle Ramírez también entrando este fin de semana con los Tigres del ICI. Hoy a las 7 y 15, el ICI se enfrenta en la capital a los Leones del Escogido, dando la revancha, ya que ayer el ICI arrastró en el mismo estadio a los Leones del Escogido. Hoy hay revancha de parte de los Leones. Las Islas Ibaeñas estarán recibiendo a los Toros del Este en Santiago, mientras que las Estrellas Orientales estarán dando la revancha al equipo de los Gigantes en San Pedro de Macorís. Mañana hay día libre, allá en la República Dominicana no hay béisbol. Tabla de posiciones, rápidamente, las Águilas se encuentran en el primer puesto con 14 victorias, 11 derrotas, Estrellas Orientales en el segundo puesto con 14 y 11, a medio partido de las Águilas, Gigantes en el tercer puesto, cuarto lugar para los Leones del Escogido, quinto lugar a medio juego de distancia. El ICI amaneció hoy fuera del sótano por medio juego, 11 y 14, los Toros están en el último puesto con el mismo récord a medio partido de los Tigres. Hablando de baloncesto, de la NBA, los Pelicans van a visitar a Minnesota esta noche, a las 8 de la noche los Knicks estarán visitando a Oklahoma, Utah estará visitando a Dallas Marbury, el equipo de San Antonio se ve fácil ganador esta noche ante los Zoom, San Antonio estará como visitante, los Portland Tracer tienen un partidazo hoy esta noche a las 10.30 ante los Ángeles Lakers. Siguiendo con la NBA, el equipo de Philadelphia estará recibiendo, enfrentándose a Orlando Magic, ese partido a las 7, Cavaliers, los Cleveland Cavaliers estarán visitando a Washington, los Bulls estarán visitando a Boston Celtics, Miami estará aquí en Nueva York ante los Brooklyn Nets, los Pistons estarán visitando a los Ractos, y el equipo de los Grizzlies estará visitando a Milwaukee Brewers a las 8 de la noche. En el hockey, San Luis estará recibiendo, estará visitando, perdón, al equipo de Chicago, mientras que Washington estará visitando a Winnipeg, Boston estará visitando a Colorado, y Anaheim estará visitando a Vegas. Cuatro partidos en el hockey, yo soy Gabriel Balcácer, no se muevan, mi favorito para esta noche, Pedro Aguiar, atención, me gusta Vegas en el hockey, atención, me gusta Vegas en el hockey, en el baloncesto, me gusta el equipo de Milwaukee a ganar, y en la pelota dominicana, me gusta el equipo de los gigantes del Cibao. Continúen con la verdad hablada, yo soy Gabriel Balcácer, no se confunda. Lo máximo, señores, que ya ustedes saben, ahí tiene su orejita, que le dio el sultán, mañana pasaremos revista. Vámonos a comerciales. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e intraestatales, te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Ay, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ya sé qué voy a hacer. Hola, chicos. ¿Cómo les fue la escuela? Vamos. ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Hand de Sibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Día y noche en todo New York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service. Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija. Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje. Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo. O llama en cualquier momento al 212-304-1111. First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos. Y tu aseguradora cubre los costos. First Class Car Service. Baja la aplicación ahora. Comodidad, rapidez, distinción. Son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Lusity Car Service. Con nuestra moderna aplicación, podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar, Lusity Car Service. El servicio de taxis moderno y seguro. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Covasex para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Rol and Rol, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Covasex. Dame el mío, dame mi Covasex. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Covasex. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet. Por Amazon y por Ebay. ¿Sabes qué? Usa Covasex. Covasex. Moni, 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 moni. Es tarde. Ya me voy. Moni, 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 moni. No, moni, ya me esperan. Moni, 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 moni. Hasta mañana. Moni, 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 moni. Llegó la hora. La gente viene ahora, quiere surtir su negocio, quiere surtir su bodega, su lagomera. Me habló el señor Félix de la lagomera. Señor Félix, no perdas tiempo. Llame a la doctora Nancy Torres. Aquí mis resuelve. Mis problemas resueltos. Señores, viene San Givin, viene la Navidad, usted necesita surtir su negocio. Llame a Nancy. Si usted necesita billete. Explica a Nancy, entonces, cómo pueden conseguir su presto para tu negocio. Llame al 845-420-4723. 845-420-4723. Hay que decirlo al pasito y doble, porque lo están oyendo en la emisora también. La poderosa. De Nueva York. Ay, mamacita. Entonces, oiga lo que le voy a decir. Yo soy su doctora Nancy Torres, mis resuelve. Aquí, con mi amigo Pedro Guiar. En La Verdad Hablará. La Verdad Hablará. ¿Sabes una cosa? ¿Eh? Que el 31 de octubre cumplimos un año aquí de La Verdad Hablará. Hablará. ¡Wow! Un año ya, tú sabes, la gente llamando, contento, feliz, cayendo en la noticia. Y ahora, muy agradecido, quiero darte la gracia y también al señor Eduardo por ese apoyo que nos ha dado en otro programa. Nos sentimos contentos y agradecidos de cada uno de ustedes. Así es que tú eres parte importante del programa nuestro. Qué bueno, me alegro mucho estar aquí, me alegro mucho compartir contigo y ser parte de este programa tan exitoso que a la gente le gusta tanto. Tengo llamadas constantemente de personas que te ven y que son tus admiradores y tus amigos. Me ha gustado mucho estar aquí. Me siento muy complacida. Y lo más importante es que son gente que invierte. Invierte. Los amigos de Long Island. Sí, señor. Los amigos de Newark, de New Jersey, los amigos de Brooklyn. Papá, un saludo cariñoso a Edni. Ese, ay. Edni y Sonia. Sí, señor. Eso no te aflojan. No se pierden este programa. Y un saludo cariñoso también a Onofre y a Ramona. Gente linda de Dios, gente hermosa. Sí, sí, muy buena. Llaman mucho a Dios y siempre están viendo el programa. Bueno, y déjenme decirle que como le estaba diciendo, el money, 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 simplemente usted lo que tiene que hacer es llamarme porque tenemos programas fabulosos en Cashflow Partners que le podemos ayudar a usted. Mire, mire, si usted quiere ayudar su negocio porque la gente tiene sus negocios y a veces se le caen por, tú sabes una cosa, que muchos negocios se caen por la propaganda que no tienen dinero para poner propaganda. No hacen publicidad. No hacen publicidad. No se anuncian en la verdad. Habla ya. Si se anuncian aquí, crecen y crecen y crecen. No, entonces. Si no, pregunte a Cabrera y a Damián Rodríguez y a esta gente, ¿eh? Y a esto, esta gente están. Y la gente, y la gente de Cashflow Partners. ¡Para! Entonces, mire, eso es lo que está pasando. Que mucha gente, un señor me dijo a mí que tiene una imprentita y me dice, se me ha ido cayendo, no tengo, porque no tiene medios para hacer publicidad. Al no poner anuncio, pues se cae, porque lo que no se anuncia, no se vende. Dígalo, ¿cómo es? Lo que no se anuncia, no se vende. Entonces, usted necesita un capital para usted promover su negocio. Exacto. Anunciar todos los especiales que usted tiene ahora para Navidad. Y se va a cuidar de nosotros. Usted ya ve a mí, resuelve y le dice, ¿cuánto? ¿Cuánto que le quiere? ¿Cuánto que necesita? 30 mil, 40 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil. ¡Se lo conseguimos! ¡Ay, qué hora que tiene que hacer! Entonces, el asunto es lo siguiente, mire, que si su crédito está bueno, si su historial crediticio es bueno y su score está bueno también, su puntaje. Entonces, entre dos a cuatro semanas, entre dos a cuatro semanas, escuche bien, usted va a tener su dinero en las manos. Ese dinero que usted necesita tanto para levantar ese negocio y ponerlo a funcionar como es. Y si el caso es que usted tiene en la mente el negocio y no lo ha podido comenzar, ¿por qué no tiene la plata para comenzar el money, 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 money? Simplemente usted lo que tiene que llamarme... Los amigos de emprendedores, estos que quieren emprender... Por supuesto que sí. ...su negocio... Los soñadores, pero no los soñadores que se quedan soñando en la cama y no se levantan. La cama y la cosa está mala y yo voy a ver si me cae... No, 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 levántese, coge el teléfono y llame ahora mismo. ¡Ánimo! Llame ahora mismo a su doctora Nancy Torremis Resuelve que soy ejecutiva de Cashflow Partners. ¿Cuál es el número, Nancy? Usted me llama al 845-420-4723, 845-420-4723 y yo le voy a ayudar a usted para que eche ese negocio hacia adelante, ¿oyó? Y un saludo a Edward Espinada, a Gladys Collins, un saludo muy especial a Débora y a Jenny. Bueno, entonces a todas estas personas, señores... Auri, para ti te quiero también. Llamen a mí y resuelve. Gladys Collins, Gladys Collins, te amamos. Si necesita dinero, llame a Nancy. Aquí estamos. Gracias, gracias Borjito por ese cafecito ahí. Ay, Dios mío, suena el aroma, huele el aroma a café colado. La verdad que aquí siempre las atenciones, aquí en los estudios de Canal América, con el cafecito, el guito y el presidente. Señores, el amigo Margarito Carlos de León, el hombre ahí está siempre, parte de la familia, la familia Binader. Ayer nos ha enviado algunos videos, algunas de unas actividades que hay ahí. Y tenemos una foto en la cual está Margarito ahí con la familia, en la misa de... Ahí está, ahí miren, este que está ahí es mi amigo, Carlos Margarito de León. Ustedes lo ven, el morenito que está ahí, ahí pegado con esta familia. Es el hermano que le dice Luis a Binader y Rita y José a Margarito, porque la verdad que el viejo, don Rafael, quería a Margarito Carlos de León como un hijo. La verdad que nos mandó muchas cosas. Gracias, don Margarito. Jolito, hay una comisión, hay una comisión que ha venido de abogados de la República Dominicana y ha estado visitando Washington, ahí está, ahí está el doctor Orlando Jolemera, está el doctor representante de Chubasque y el doctor representante de André Bautista, que han venido a decir y a denunciar al Departamento de Estado todo el poder que tiene el PLD sobre la justicia. Gracias, Jolito. Yo quiero hablarle un poco a ustedes de este caso de Edo Ebrecht. No me doy el teléfono, porque si hay una persona que conoce y ha hablado desde el año 2013, cuando Lula da Silva fue a visitar al presidente Danilo Medina, que se lanzó la regresión, y en el 14 y el 15 del caso de Edo Ebrecht, es Pedro Joaquín Aguiar. Este es un caso que, eso que él está haciendo ahora, nunca es tarde, nosotros le pedimos a Luis Sabinader y al PRM, a Margarito, que había que mandar, enviar a Brasil, un sinnúmero de abogados, a buscar todas las informaciones sobre este caso de la Edo Ebrecht, y que había que empoderarse en eso. Gracias a Dios, nunca es tarde, pero dejaron profundizar esto, y esto se ha politizado en la República Dominicana. Primeramente, se montan un show mediático, en la cual 14, 16 personas son acusadas, son condenadas, por este caso de la Edo Ebrecht, los van a buscar presos. Oiga, fue el país que más personas estuvo en ese momento, la República Dominicana. Pero todo esto, vuelvo y repito, fue un show mediático. Y entonces, se vio que se estaba involucrando gente de los diferentes partidos políticos, llevando gente del PRM, gente del PLD, para que la acusación se quedara, bueno, hay PLDistas, pero sí, también hay del PRM. Entonces, no se salió a una real defensa de personas que no hay razón de ser, de estar en ese pediente, como es el caso de nuestro gran amigo Chubasque, que después, que dice uno de ellos, que es Temo, sí, a mí me dieron dinero, y ese dinero que me dieron a mí, fue un dinero que yo lucé en la campaña del PLD, en la campaña de Danilo. Yo utilicé ese dinero, dijo Temo. Temo me mandó para su casa, y ahora ya está candidato, es un hombre que es más serio. Cuando él dijo que sí, que cogió ese dinero de los sobornos, de la Odebrecht, y lo usó en la campaña de Danilo y de Lionel. Principalmente de Danilo. Y lo digo bien claro, cuando iba saliendo de la justicia, faltan dos, y lo digo claro, si me meten a mí para adentro, yo voy a meter para adentro a Lionel, yo voy a meter para adentro a Danilo. Y hoy, Temo es descargado. Y entonces, cogen, hoy tengo este candidato, lo mandan para su casa, ahora cogen al Chubasque, que no tiene que ver nada con ese pediente, por dos millones de pesos, que estaban en un banco, y lo han tratado de involucrar. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque van a sacrificar, van a sacrificar, a dos o tres personas del PLD, como en el caso de Víctor Díaz Rúa, como en el caso de Tommy Galán, el senador por San Cristóbal. Y entonces, quieren sacrificar también dos del PRM. Como quien dice, aquí todos somos corruptos, pero nosotros tenemos que salir a la defensa, principalmente de Chubasque, porque todo el mundo conoce la seriedad, la manera en que Chubasque se ha manejado en la política de la República Dominicana. Hoy en día, hay ahora un grupo de abogados yendo a Washington, al Departamento de Estado, a denunciar estos atropellos. Olito, vamos a poner primero a Chubasque, brevemente, cuando él habla de su inocencia, señores, de su inocencia, de por qué es inocente el amigo Chubasque. Vamos a ver a Chubasque. Y se defiende de la inclusión en el expediente Odebrecht. Vamos a escuchar sus declaraciones. Lo que he comprado desde entonces es el producto del trabajo y de esas tierras heredadas. Todo eso tengo como demostrarlo centavo a centavo. Yo no tengo cuentas bancarias en el exterior. Tengo cinco cuentas bancarias en el país, cuyo monto total no alcanza los 700 mil pesos de las cinco cuentas bancarias que tengo en el país. No tengo empresa. Ni tengo acciones en ninguna compañía. No tengo bomba. Todo lo que he logrado en mi vida es a base del trabajo tesonero en la producción agropecuaria durante más de 40 años. Como tengo el legítimo derecho a defenderme, quiero que sepan que no temo a esta acusación temeraria y voy a demostrar que soy completamente inocente. Voy a defender con vehemencia mi honor y mi nombre de esta acusación que hoy no solo me afecta a mí y a los miembros de mi familia, sino que indigna a la sociedad dominicana que hoy se siente burlada de que le digan que los únicos responsables de la corrupción somos nosotros, los dos principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y ellos, los del Partido de la División Dominicana, que son quienes aprobaron y ejecutaron el 95% de todos los contratos de Odebrecht y recibieron todos las prebendas y beneficios de esta compañía para elegirse y seguir gobernando. Repito, los del PLD que aprobaron y ejecutaron el 95% de los contratos de Odebrecht están todos excluidos y el presidente del partido y ahora a mí resulta que aprobamos dos contratos y entonces a nosotros se nos acusa. como me siento inocente yo reto al presidente Danilo Medina y al Procurador General de la República a que inviten al país a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y a la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas que fue quien destapó toda la corrupción en Guatemala que llevó a la cárcel al presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Rosanna Valdetti a que vengan al país a realizar una exhaustiva investigación que asegure que el juicio que se inicia no tenga influencia política alguna y que los jueces sean personas independientes y libres de toda sopecha. Yo mismo enviaré la próxima semana una comunicación. Bueno, ahí está Chu un hombre que uno no debe hablar por otra persona pero nosotros metemos las manos por ese señor porque sabemos sus condiciones morales. Entonces este señor que no tiene que ver nada de eso que no ha mostrado helicóptero que no ha mostrado cuenta bancaria millonaria como ahora el caso que tenemos del profesor más rico del mundo el profesor Camacho el épera Cámara de Diputados que tiene que ello cuántos cientos de millones de pesos que ganaba 80 pesos y hoy es multimillonario como en el caso de Félix Bautista que no puede dice él no sabe cuánto tiene qué fortuna tiene de miles y millones de pesos y de dólares el caso de Reinaldo Párez Pérez que ahora no sabe ni qué cantidad de dinero tiene y aprobó el 90% de esos contratos como presidente del Senado y hoy no está ni incluido pasó por el lodo y no se manchó pero el mismo caso de Cristina Lizardo que todo el mundo la conoce ahí de la zona oriental que hoy luce miles y miles de millones esa familia de peso entonces está infeliz nada más porque es del PRM lo quieren condenar y ya muchos de ellos que han mitido como dije como el caso de Temo que tienen millones de pesos vamos a coger esta llamada y luego vamos a ver qué hacen los abogados aquí buena 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 licenciado pero aquí que placer digan al mundo quién nos habla quién nos habla esto es Muñoz de dónde nos llaman usted Muñoz de Virginia adelante de Virginia adelante comandante oígame mire déjeme déjeme expresarle algo yo nací y me crié en San Carlos los padres Pérez vivían al lado de la casa materna de mi abuela y iban a comer pueden preguntar en San Carlos iban ellos los cinco a comer al mediodía porque su padre no tenía que darle que comer para que ustedes sepan eso y hablando del del multimillonario el profesor millonario el profesor millonario el millonario profesor porque hay que ponerle millonario el multimillonario profesor Radamé Camacho vivía en una casa en punta de Villamella en la finca del general Feli Elmida González eso es verdad que le donó cuatro dos tareas de tierra para que hicieran una casa nosotros teníamos una propiedad ahí y ese señor salía con dos fundas puestas en los pies a salir afuera de la carretera para pedirle a la gente para que le dieran transporte para él ir a impartir docencia entonces como usted me dice un hombre que empezó ganando 60 pesos que era lo que ganaba un profesor en la época que le impartía docencia y después lo subieron a 80 porque le doy ese testimonio porque mi esposa era profesora titular graduada eso es verdad me ganaba 80 pesos mensual y le salía el cheque de 72 pesos entonces como usted me viene a decir a mi que usted tiene una fortuna de 1200 millones de pesos pero y de donde sacó eso o lo sacó del narcotráfico o lo sacó del dinero que se han robado ellos cuando estuvo en la asociación de profesores que se perdieron unos 30 millones en la asociación de profesores se perdieron 20 millones de pesos 30 millones o 30 millones de pesos hasta donde yo salí hasta que mi esposa salió de la República Dominicana eran 20 y después de ahí para allá duró unos años más entonces subieron a 30 entonces esos 30 millones de pesos él los sembró y parieron 1200 millones de pesos bueno oígame vamos a respetar yo no creo esto gracias comandante gracias comandante desde Virginia buena 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 a lo bueno díganle al mundo quién nos habla y de dónde Eduardo Lebron echándote de menos que en tus ocasiones de Puerto Rico tú hacías mucha falta en el país de los Estados Unidos gracias gracias Eduardo sinceramente estaba por ahí que me llevó el reverendo para allá para Fajardo a comer chillo adelante oye gozate mucho gozate mucho yo no quería que tú duraras más tiempo para allá para que lo sepa gracias gracias dime de este abuso de esta gente ahora que quieren comer muy feliz para entonces ponerse ellos y pues ahí entonces ahora con todos esos millones a un hombre que no tiene oigan ni 700 mil pesos en banco y ellos tienen millones y millones de pesos en el banco oye esa es política Camacho está supuesto está expreso con toda esa gente ladrona de PLD y temo y temo y temo temo que tiene más de 500 millones temo que no tenía nada el Diego tiene permiso pero y leonés que se declaró con 14 millones en aquel tiempo que no tenía ni 500 pesos y con un carro de un cepillito un cepillito un cepillito amarillo no era blanco es blanco yo lo vi o era blanco blanco ok entonces aquí se necesita mano dura yo te estoy diciendo que venga Ramfi para que la debo de tener posiblemente esta semana me llamó porque parece que le dijeron oye llámate ahí al gracias gracias ya estamos contentos Ramfi y yo me llamó buena 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 estamos en el caso de Chubasque adelante si buena buena llame de nuevo por favor buena buena si adelante habla lo que tu quieras Danilo 2020 ay exactisimo bueno vamos a poner ahora abogito el Danilo 2020 buena abogito vamos a hacerlo cortadito buena buena caballero si deja el mundo quien nos habla Juan Camacho desde New York adelante adelante Camacho aquí viene un cafecito eso está muy bueno don todo eso del PL deberían traerlo y juzgarlo junto con el Chapo Guzmán que pila de ladrones que pila de sinvergüenza tenemos en el país nosotros eso va pena lástima buena buena noche bueno yo no sé lo que vamos a hacer sinceramente gracias por su llamada pásame otro bolito para irnos con lo que nos mandaron de Washington buena buena los abogados las declaraciones de Yolandito buena buena Guial le habla José Benúa hey Josecito le hablé a Rafi de ti que hablé con él esta mañana me llamó y le hablé de tu participación en el programa y todas las cosas donde está Junior Vestance Junior Vestance anda corriendo ahí me llamó Rafi que busque a Junior para un programa de radio que tenía que no sé lo que sucedió bueno déjame ver lo que hago con eso adelante si menos para decirlo no estamos bien con Rafi y yo creo que para el 2020 no va a ni no va a haber ningún problema de ese presidente porque el pueblo lo está pidiendo ahora bien yo estoy llamando porque Lucía Medina la entrevistaron en un programa anoche yo sí mi amigo Aldo de Sierra ella tiró la reelección vamos a ver que estamos ready ya vamos estamos ready o sea brevemente lo que iba a decir lo que iba a decir que a ella le preguntaron que si el gobierno de Medina había corrupción y ella dijo que no porque todo lo que le han sometido a la justicia no lo han declarado inocente yo no sé hasta dónde puede llegar eso gracias gracias que tengo que poner ahora lo de Olito adelante Olito adelante adelante Olito con la gente de Guasi si pueden explicarme el resultado de esta reunión por favor mira estuvimos en una reunión con el señor Jean-Michel Arrigui quien es el director legal jurídico de la organización de Estados Americanos en la que le expusimos nuestras preocupaciones sobre el estado de la democracia sobre la ausencia de independencia de los poderes del estado y la necesidad de que organismos como el de la OEA tengan conocimiento de estos temas y obviamente también le tratamos los casos de corrupción que hay en el gobierno del presidente Danilo Medina y en el que en el caso de Odebrecht de manera particular se ha involucrado injustamente a dirigentes del partido revolucionario moderno como es el caso de Andrés Bautista Jesús Vázquez y Roberto Rodríguez quienes no tienen absolutamente nada que ver con estos casos y que nosotros reclamamos que se cumpla con el debido proceso de ley la presunción de inocencia y que tengan derecho a un juicio imparcial entonces tuvimos esta reunión que nos parece muy positiva y esperamos tener luego más informaciones sobre este particular como abogado como valora usted esta reunión mira estamos muy satisfechos porque tuvimos la oportunidad de presentarle el caso específicamente de Chu Vázquez Martínez presentarle la evidencia de su inocencia y además reflejar y explicar las violaciones al debido proceso que ha habido en este caso tenemos una gran preocupación por el estado de derecho en la República Dominicana pues da la impresión de que estamos en la selva y que no se respetan las leyes las normas procesales establecen cómo debe someterse a cualquier ciudadano y a Chu Vázquez se ha violado su derecho a la igualdad al hacer un sometimiento directo ante el juez de la instrucción y esto lo ha colocado en una condición de indefensión todas estas irregularidades y otras más que hemos de la manera de vida presentado al juez apoderado del caso se la presentamos también en esta reunión del día de hoy con el fin de que se tomaran las acciones del lugar y que nos dieran las recomendaciones que entendieran pues bien señores la verdad que ahí está el equipo de abogados van a estar aquí en el programa sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si Dios nos lo permite el viernes va a estar por aquí Jorge Mera holandito hablando de eso nos vemos señores nos vemos chau chau